Es miércoles de Mujeres, un reto de amor. Mi nombre es Carla Girón y quiero darte la bienvenida a esta página que ha sido creada con la intención de inspirarnos y también compartir tips que nos pueden ayudar a vivir una vida como mujeres en balance, o por lo menos buscarla. Cada miércoles tenemos un nuevo episodio y la semana pasada hablamos de nosotras mujeres en nuestra área física. Ahorita yo quiero hablarte de un tema que a mí personalmente me ha cambiado la vida, me costó de inicio, pero es el área mental, desarrollo personal. Leía, escuchaba a Dante Gebel, le escuché hace mucho tiempo que Dante Gebel dijo de la distancia, hay una distancia de 40 centímetros del corazón a la cabeza. ¿Y por qué hacía referencia a esto? Es porque justamente fueron 40 años de una distancia muy corta que los egipcios tuvieron que caminar, pero les tomó 40 años. Aquí tenemos 40 centímetros que nos pueden tomar 40 años en entenderlo. ¿Y por qué? Porque a veces, aunque ya tenemos el sentimiento, la pasión, nuestros dones, todo lo que estamos destinados a hacer, de repente nuestra cabeza nomás no la capta o la llenamos de toda la información incorrecta y no es claro para nosotros. Yo no he sido una persona que de inicio me encantaba leer, no te puedo decir eso, pero en el camino fui encontrando autores que han ido cambiando mi vida. Y mi primer autor fue Carlos Cuauhtémoc y él escribía libros que durante mis teens, que durante mi adolescencia me ayudaron muchísimo, como temas como juventud en éxtasis, pero me encantaba. O sea, yo aprovechaba mis horas de viaje en el camión o en el bus, como decimos en Ecuador, y aprovechaba ahí para ir leyendo. En ese proceso, cuando ya entré a la universidad, estudiaba dos carreras, trabajaba y me encantaba seguir leyendo. Pero en ese proceso me encontré con un libro que al inicio no lo aguantaba, no me gustaba, y fue justamente este libro que lo tengo aquí, Padre Rico, Padre Pobre, donde me decía que tal vez estoy haciendo todas las cosas correctas en la dirección incorrecta. O sea, que sí estoy estudiando, trabajando, estudiando más y estudiando un poco más, pero tal vez estoy poniendo mi escalera en el edificio incorrecto. Entonces, de inicio me chocó mucho porque totalmente quebraba todas las metas que yo tenía de ser una buena estudiante, tener un buen trabajo y retirarme. Porque en ese camino me fui dando cuenta que sí, tal vez puedo lograr eso, pero no iba a tener lo que yo más quería, lo que ya estaba aquí puesto, que es que cuando tenga mi familia y tenga mis niños, tenga ese tiempo para hacer lo que en el área de la familia sería como jugar con mis niños, ayudarles a hacer la tarea, cocinar, que es algo que todavía no hago y estoy bien con eso. Pero entonces me chocó mucho. Pero en ese camino, cuando ya iba sembrando, porque yo creo que la semilla ya quedó bien sembrada, después de haber estudiado por un tiempo, aquí en Estados Unidos encontré algo que se llama Network Marketing. Y en Network Marketing me enseñaron mucho que tengo que leer y que tengo que leer y que tengo que mejorar mi desarrollo personal y clase de desarrollo personal aquí. Y en realidad fue cambiando mi vida y mi forma de ver muchísimo. Entonces, en ese proceso empecé a aprender de otros autores, grandes líderes se iban guiándome acerca de lo importante de irte mejorando a ti, que mi ingreso iba a estar basado en el tipo de persona que yo era, que no importara cuánto supiera, si no tenía la disciplina en realidad, no iba a llegar a ningún lugar. Y todos esos conceptos que han ido marcando mi vida. Y ahora me encanta saber que la mayoría, por no decir todas las personas exitosas que yo personalmente admiro, tienen el hábito de la lectura como uno de los principales. Tú tal vez dices, no, a mí no me gusta leer, yo me quedo dormida, aparte no tengo tiempo. Entonces, empezar con un audio. Si es que tú me dices con qué audio empezaría a mí que nunca me ha gustado leer, y solamente quieres empezar con algo básico, algo muy sencillo, el primero que yo te diría es 12 pilares de Jim Rohn. Es una historia muy animada, tipo novela, pero te van dando pautas de uno por uno que tienes que ir haciendo. Y ahí también te dan una lista de todos los libros que tú quisieras seguir, de los que tú quisieras seguir aprendiendo, como en qué temas te interesan. Si es que tú dices, es el área de las finanzas del que necesito aprender, ahí te van a recomendar tal vez libros como El Hombre Más Rico de Babilonia, que me encanta, es un libro buenísimo, muy fácil de leerlo, un poco difícil de ponerlo en práctica, lo estoy trabajando. No creas que dices, ya, o sea, ya lo logré. No, yo pienso que es un proceso donde siempre vamos a estar en, y justamente eso es lo que dice Anthony Robbins. Anthony Robbins, él te dice, lo que nos hace sentir a nosotros como seres humanos vivos es sentir que seguimos creciendo. Que, por cierto, Anthony Robbins es uno de los autores que más sigo en este momento, porque a veces necesito personas que me hablen fuerte, a personas que me digan las cosas directas y que de repente griten, y a los que lo han escuchado, Anthony Robbins, saben que no habla muy suavecito. Entonces, él tiene cursos muy buenos, lamentablemente en su mayoría están en inglés. Por supuesto, algunos tienen muy buenas traducciones. Pero yo no empecé con Anthony Robbins. De inicio, me caía gordo, sentía que era muy grosero, sentía que me hablaba feo. A mí me gusta que me hablen bonito. Así que yo empecé con... Después de seguir con Jim Rohn, que Jim Rohn tiene temas increíbles, trabajé mucho y si tú me preguntas, una de mis autoras favoritas siempre ha sido Luisa Hay. Ella ya te habla un poquito más de cuán responsable eres de los resultados que tienes. Pero te habla basado en su historia. Tiene libros muy buenos como Usted puede sanar su vida. A mí me encanta. Siempre lo tengo. Lo tengo en mi teléfono porque te habla de... Si tienes un dolor constante de esto, tal vez significa esto, ¿no? Entonces, cuánto... Esta de aquí puede variar mucho como tu cuerpo se siente. Y eso es algo que ahorita estoy fascinada porque justamente todo se va alineando. Y en la compañía con la que yo estoy trabajamos mucho la parte emocional, la parte energética, que antes era un tabú. Y ahora mis libros han ido cambiando basado en esos. Pero después de Luisa Hay, yo me enamoré totalmente de este autor, que se llama Wayne Dyer. Lo tengo aquí. Hace un par de años, lamentablemente, ya falleció. Siempre tuve como meta conocerlo en vivo. Ya no se pudo. Pero este hombre fue mi compañero de momentos bien difíciles. Este hombre fue mi compañero de momentos de llanto, yo podría decir, porque había momentos donde las cosas no eran muy fáciles. Y me ponía mis audio, mis headset y hacer las cosas mientras escuchaba algo. Y él fue mi compañero de muchos de esos momentos. Yo le estoy eternamente agradecida. Y en ese proceso hemos ido conociendo muchos más autores que para mí son como que fueran parte de mi vida. Ellos no saben quién soy, pero yo estoy eternamente agradecida. Yo encontré justo en los audios, en los libros, esas personas que a veces me hablaban fuerte como Tony Robbins, que a veces me hablaban tierno como Wayne Dyer, que a veces me decían cosas muy directas como Robert Kiyosaki. Entonces, en todas las áreas, en todas las áreas, puedes encontrar un libro. Ya hay un libro escrito en el área de mamá. Ya hay un libro escrito. Ya hay alguien que está pasando exactamente por tus problemas. Y hay alguien que resolvió esos problemas y que se ha tomado el tiempo de decir, ¿sabes qué? Así lo hice yo, tal vez te pueda funcionar. Este, entonces, lo único, la única intención de este audio es dejarte saber que si queremos, como dicen todos, ¿no? Como dicen el mismo Jim Rohn, si las cosas, si queremos que las cosas cambien, yo tengo que cambiar. De repente, ¿por qué tengo este libro? Porque ahorita, como parte de nuestro desarrollo como equipo, habíamos estado trabajando con este libro y lo estábamos leyendo como equipo. Y una mujer muy hermosa me lo trajo de regalo. Lo aprecio muchísimo. Lo estaba leyendo. Me acordaba de esos momentos donde conceptos como los que él me daba me chocaban totalmente. No los aguantaba. No tenían sentido para mí. No tenían sentido ciertas cosas que decían. Entonces, cuando lo vuelvo a leer, ahora tienen mucho más sentido. Les digo, lo cambiaron totalmente. Ya no es el mismo. No, mi libro es el mismo. Simplemente que mi forma de pensar ya ha ido cambiando un poco más. Ya han pasado unos pocos añitos de lo que yo estaba en high school. Entonces, ya todo va a ir cambiando. ¿Cuáles son tus libros favoritos? ¿En qué área quieres mejorar? ¿Te atreves a tomarte el tiempo de sentar y decir, ¿sabes qué? Voy a empezar con los 12 pilares. Y de la lista que ellos te dan ahí, agarra a los que te llamen la atención. Y si es que no, por ejemplo, si es que una de las cosas que a mí me gustó muchísimo y lo había traído aquí. ¡Ah! Acabo de romper mi calendario. Este, este de aquí, este de aquí, es un libro con el que trabajamos como pareja. Este, este libro marcó mucho la diferencia en nuestra relación como pareja. Mira, te voy a mostrar. No te voy a mostrar a detalle porque había momentos donde lo que escribía no era muy agradable. Pero este, este libro tiene un proceso. Y otra vez, aquí dice, atrévete a amar. Y este es un libro que si tú estás pasando por momentos difíciles como pareja, a mí me ayudó muchísimo. Entonces, alguien me decía, ay sí, préstamelo porque, mira, tengo que darle a mi esposo porque ya tiene que hacer algo, tiene que cambiar. Y sabes que no, este libro no va a ser para que tu esposo cambie. Este libro va a ser para que yo cambie. Y en el momento en que yo cambio, las cosas empiezan a cambiar. Así que, este, si es de pareja, este libro es muy bueno. Si es que es de disciplinas y todo eso, a mí el libro que me ayudó fue el de Coby, Franklin Coby, Franklin Coby, los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y si es que tú piensas que ya has pasado por varias cosas y todavía no se está dando, ya sea en tu área profesional, para mí fue eso, en mi área profesional. En mi área profesional me sentí estancada. Entonces, sigues llenándote de información y se van presentando oportunidades muy buenas. Y a veces, ni siquiera las que buscas, algunas que llegan y te empujan y te hacen reaccionar. Hace un año tuve una transición muy buena en mi área profesional. Y desde ese entonces, me han venido empujando a mejorarme en lo que es lo que yo hago. Si es que hay alguien, porque yo sé que tengo muchos amigos que trabajan en Network Marketing, en la compañía que estés, te aseguro que es una muy buena opción. Simplemente es hacernos profesionales de lo que hacemos. Eric Worre, para nosotros en Network Marketing, es un súper autor. Pero a pesar de que ya tengas todas las herramientas, ya sea en el área profesional, ya sea en tu área física, como mamá, como esposa, como lo que va a marcar la diferencia es la acción de todos los días. Y si necesitas un libro para eso, el que a mí ahorita me está ayudando y me está empujando a hacer las cosas que siempre he querido hacer es La Ligera Ventaja. Así se llama el libro de La Ligera Ventaja, que está marcando un cambio muy, muy bueno en lo que es mi actividad diaria en el área que sea. Y ahora que ha ido llegando a mí mucha más información acerca del poder que tiene esta señora aquí arriba, la loca de la casa, le dicen por ahí, es nada más llenarle de la información correcta, porque, ¿sabes? Cada día hay más información acerca de cuánta influencia tiene en el poder sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra actividad diaria, sobre nuestro nivel de felicidad. Así que para cada una de las áreas en las que necesitamos trabajar, hay libros para cada área de nuestra vida. Entonces, escoge con cuál tú quieres empezar. Déjame saber con qué libro vas a empezar. Me encantaría saber si es que es un libro de los que no he mencionado. Tal vez es un libro que no he leído. Y si tú piensas que es un libro que me ayudaría, que sería de bendición para mí, me encantaría saber de él. Así que muchísimas gracias otra vez por tomarte el tiempo de escuchar este canal, de ver este canal. Mujeres, un reto de amor. Y nos vemos el próximo miércoles.